Gracias a Giana Adelio por estar esta mañana. Giana, buenos días. Buenos días. Giana es abogada, Giana está especializada en seguridad social. Ayer me decías tú, Edith, hoy es el Día de la Seguridad Social. Sí, sí, así es. Ayer, 9 de mayo, se celebraba el 18 aniversario de la promulgación de la Ley de Seguridad Social, pero también por el Decreto 2427.11 se declaró Día Nacional de la Seguridad Social. Entonces, cada 9 de mayo se conmemora esta celebración. Ya la ley cumplió 18 años de su promulgación. No ha sido su implementación porque, como hemos mencionado, se ha ido implementando de manera gradual. Primero se inició con la parte de pensiones en el año 2003, luego riesgos laborales en el 2004, y el último a iniciar es la parte de salud que comenzó en el año 2008. Giana, vamos a hablar de seguridad social y un poco del balance, pero bueno, hablaba ahí sobre los derechos que tienen los pacientes. Por ejemplo, cuando vemos a esta joven desesperada que lo que clama es, yo no tuve información, a mí no me dijeron nada, ¿se supone que la Ley General de Salud es clara en eso? Sí, la tenemos dentro de lo que es el marco de salud en la República Dominicana, tenemos la Ley General de Salud 4201, que fue promulgada también el mismo año de la Ley de Seguridad Social. La Ley General de Salud establece en el artículo 28 todo lo que tiene que ver con la información de los afiliados o de los usuarios de los servicios de salud. El artículo es claro cuando dice que, sobre todo el tema de la confidencialidad del paciente, está ahí de que tanto de sus procedimientos como del diagnóstico, como también de su estancia en el centro, que muchas veces se ve que se pasan, en medio de comunicación y eso, que se pasan fotos o cosas del paciente, eso está prohibido por esa ley. Y sobre el derecho a la información, eso está en uno de los literarios que dice de manera expresa que el paciente tiene que haber firmado el consentimiento, primero, un consentimiento informado, que es un documento donde le dicen al paciente todos los procesos que se le van a realizar y todas las posibles consecuencias. Entonces, el paciente tiene que estar claro de todo lo que se le va a realizar y firmarlo, y también del tratamiento, o sea, de todo lo que implique el proceso en sí y la aceptación de ese proceso y lo siguiente, tiene que recibir esa información. Si el paciente no está en condiciones de firmar, entonces debe dejar a la persona autorizada y por ende, esa persona autorizada es la que luego tiene el derecho a recibir toda la información de lo que ocurrió con su familiar. En el caso de, bueno, hay tipos de, cuando te hacen aquí hasta para hacerte un procedimiento, por ejemplo, estomacal, te requieren una compañía, te requieren un pariente. Justamente por eso, para que si el paciente no puede tomar las decisiones, entonces esté un familiar, exactamente. Te hacen firme cuando te ponen a tomar un líquido que se llama de contraste. Eso para los medios de contraste, exactamente. Los medios de contraste que te ponen que tú, si tú sales, cualquiera sale corriendo cuando lee lo que implica, pero tú tienes que hacértelo y entonces tiene que ir alguien contigo. Claro. Se supone que en una cirugía, por ejemplo, una cirugía plástica que implique la sedación de la persona de manera completa, todo procedimiento que implique utilizar anestesia de manera completa, se supone que debe haber un pariente informado, firmante de eso. Exactamente. Y también aquí contamos con los protocolos. Entonces, eso es algo importante que se ve en el tema cuando se va a evaluar una negligencia médica, si realmente se cumplieron, que tú lo señalabas ahorita, con todo el protocolo que implica una atención de emergencia en caso de un imprevisto durante el procedimiento. Si no se hizo el protocolo, exactamente. Y si el centro tiene, si está habilitado para poder responder a una emergencia. Exactamente. Se supone que a los centros cuando se les da la habilitación, se debe certificar que tengan todos esos equipos para el caso de emergencia puedan atenderla. Antes de ser habilitado. Me llama la atención, hoy mismo aquí en el país comienza un congreso internacional sobre seguridad. Sobre derecho médico. Sobre derecho médico, porque muchos médicos se ven expuestos, evidentemente hay riesgos. Es una profesión, dice que los médicos matan, sus errores conciernen en la muerte de una persona. Así como los periodistas sus errores los publican. O sea, cada uno... Tiene su riesgo, claro. Y yo supongo que los tuyos van presos, si tú eres abogada. Pero un error puede conducir a una persona. Pero en el caso de los médicos, tratándose de la vida de una gente, pues a mí lo que me llama la atención es que se presente una y otra vez... La recurrencia. Las autoridades en el caso, se supone que un centro de esta naturaleza está habilitado por el Ministerio de Salud Pública. Sí. Pero alguien me explicaba que cada caso es cada caso, que tú no puedes decir, ah, es como tiene mucho, yo lo voy a cerrar. Si este caso no da... Lo que pasa es que es cierto que cada caso debe ser evaluado de manera particular, pero hay un tema que era también lo que tú señalabas. Si eso no fue por una situación inherente al paciente, sino por negligencia en los procedimientos o por falta del equipamiento, entonces sí es un tema del centro. ¿Entiendes? O sea, puede ser un caso que sí, que sea un paciente que tenía algún tipo de condición previa, por la cual no debía hacerse el procedimiento o que le genera alguna reacción. O sea, ahí sí es un tema del caso de ese paciente. Pero también hay casos que es el centro, que el centro no tenía las condiciones necesarias, sea de equipamiento, sea que no cumplieron con el protocolo, que ya es una negligencia. Entonces, ahí sí es un tema del centro y puede ser cerrado por el Ministerio de Salud Pública de acuerdo a la Ley General de Salud. Evidentemente, te quería preguntar si hay algún tipo de infracción cuando un médico le niega información a los parientes, porque eso es una cosa desgarrante. O sea, es muy humano, pero es profundamente desgarrante, yo creo que se traduce en derechos. Y aquí lo vivimos. Tú vas a un hospital público y a veces puede que le pregunte, dependiendo cómo le amaneció el día al médico de turno, que tú le dices, ¿y qué tiene? ¿Puede que te responda o puede que te...? No está establecida la infracción como tal al pariente, pero sí al usuario. O sea, el usuario, como te decía, tiene todo el derecho de que se le informe lo relativo a su procedimiento, al tratamiento, a los efectos secundarios y todo eso. Eso está en la Ley 4201, que es la Ley General de Salud. Ah, exacto. O sea, que se puede... Sí, que el paciente tiene este derecho. ¿Quién indaga ahora esto? Un caso de esta naturaleza. ¿Hay una junta médica que participa? Sí, es compartido también el procedimiento, tanto el Ministerio de Salud Pública como el Ministerio Público, porque hubo un fallecimiento. Entonces, los familiares sí tienen que poner en acción la querella. Bueno, pues ahí tenemos un caso más, que lamentablemente es triste, sobre todo en el caso de las mujeres. Pero me gustaría pasar a otro tema. Ayer llamaba a un señor, tiene problemas con su pensión, que quisiera que sí él puede que llame posteriormente. Y tú que tienes el tema de la seguridad social, porque tenemos como que hacer un balance, han pasado 18 años, ¿verdad? Vamos a hacer un cambio y cuando regresemos estamos hablando con Germa de Olio en ese aspecto. ¡Gracias!